Cuadran todos. La primera curva sigue dominando el Católico, tiene parcial de 25.44 para el primer cuarto de milla y cuando ya están dejando la primera curva para entrar a la recta de las cuadras, el Católico despega ocho cuerpos en la delantera, en el segundo coleccionista, medio cuerpo Cobain, en la baranda corre tercero. Están faltando mil metros para el final y el Católico tiene ventaja de no menos de ocho cuerpos, coleccionista, tiene que apurar la marcha ya desde el segundo y lo está haciendo, comienza lentamente a descontar, 50.01 la media milla para el Católico que tiene ventaja de seis cuerpos a la altura de los 800, coleccionista, está en el segundo lugar y a un cuerpo Cobain corre adentro tercero. Sigue el Católico en la delantera cuando entran los 650, ventaja de cuatro cuerpos, coleccionista, se pega a la baranda, sigue descontando desde el segundo a cuatro, en el último se mantiene Cobain, el Católico sigue dominando, tiene tres cuerpos, coleccionista en el segundo a tres y medio, Cobain corre tercero. En el poste de los 400 metros, el Católico sigue dominando, tiene cinco cuerpos nuevamente cuando entran a la recta final, coleccionista sigue intentando desde el segundo, en plena recta de llegada, el Católico tiene cinco cuerpos, coleccionista al segundo, Cobain tercero, 200 metros para el final, el Católico mantiene ventaja de cuatro cuerpos y medio en los últimos 100 metros para el segundo coleccionista y se acabó el evento desde la salida hasta la llegada, el Católico gana por entre cuatro a cinco cuerpos, segundo llega coleccionista, tercero y último Cobain.